La ex de Rodrigo de Paul contó todo Charlie, su novio, y lanzó una bomba. Luego de la escandalosa separación de Rodrigo de Paul, quien inició una nueva relación con Data Data Team y esto es él. La vida privada de Camila Holmes adquirió gran trascendencia mediática. La modelo debió rearmar su vida y acostumbrarse a las cámaras. Respecto a cómo transita la alta exposición que alcanzó, tras su ruptura con el mediocampista de la selección y padre de sus hijos. Camila Holmes admitió que le costó afrontar este nuevo escenario. Ahora ya estoy más acostumbrada, pero al principio me costó porque cuando vivía en Europa estaba como en una nube y allá la prensa no molesta ni a los jugadores. Llegar acá fue intenso y al principio me pasó que en mi primer desfile había una cámara cuando me estaban maquillando, comenzó. Fue duro, pero después, con el tiempo, te terminás acostumbrando y todo va fluyendo más. Te mostrás mejor tal cual socio y estoy mucho más canchera, sostuvo la modelo en diálogo con Biri Biri. Programa conducido por Julieta Puente junto a Yello de Gregorio, la tía Sebi y tu pisarabia. En este sentido, Camila Holmes se refirió a cómo le afectan los comentarios de la prensa y cómo lo toma su familia, la verdad que me tomo todo bastante con calma. Más que nada porque la gente que opina mal no me conoce. Los comentarios negativos los dejo que pasen. Yo siempre le digo a mi familia que lo que no tienen lo van a inventar, entonces que no se agarren de nada de lo que digan los medios porque la mayoría de las cosas no son verdad. Aparte me conocen como soy, manifestó la ex de Rodrigo de Paul. Por otro lado, Camila hizo hincapié en su relación amorosa con Charlie Benvenuto, nos llevamos muy bien. Es vecino y lo conocí porque él le entrena en un gimnasio en frente de casa. Un día que yo bajé a entrenar lo vi y dije a pa. Qué muchacho, y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo cómo se llama este chico. En este contexto, Holmes reveló cómo fueron los inicios de su romance con el empresario. Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día me habló, pero el primer pasito lo di yo. Con el fin de profundizar en su gran presente amoroso, la modelo aseguró, me ayuda mucho con los nenes y suma un montón. Para mí, como mamá, es importante que la persona que me acompañe le gusten los niños. Tenga feeling. Y veo que lo hace con cero compromiso porque le sale. Hoy estoy bien así. Pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más. Para finalizar, Camila Holmes comentó cómo vivió su breve soltería, estuve muchos años en pareja. Al principio era raro, pero después me empecé a encontrar conmigo misma y fue increíble. Aproveché de hacer cosas que antes no había tenido la oportunidad. Exprimí a mis amigas de una manera tremenda por 24-7. En la soltería, me sentí más mujer y más empoderada. Cerro.